Mediante la actividad de control y patrullaje, la Policía de Barranca Bermeja logra recapturar a tres hombres en diferentes sectores de la ciudad, quienes al momento de la solicitud de antecedentes de lesalla que están cumpliendo condena con el beneficio de casa por cárcel. Se logra la captura de tres personas, las cuales son dejadas a disposición del INPEC por el delito de fuga de presos. Estas tres personas son capturadas en distintos casos, en distintas jurisdicciones, pero por el mismo delito. Una de ellas tiene el delito de porte ilegal de tráfico de armas, esta fue capturada en el sector de la Y de Santana, otra persona fue capturada en el sector del barrio La Campana, ahí en el sector de La Campana, perdón, e igual por el delito también de porte ilegal de armas, pero también por hurto agravado. Y una tercera persona también es capturada en el sector del barrio 20 de enero, también por el delito de porte ilegal de armas. Los individuos cuyas edades son de 31, 34 y 40 años tienen en común el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Además, el hombre de 31 años también tiene anotaciones por hurto agravado y calificado. Las tres personas, tres hombres mayores de edad, mayores de 30 años, los cuales desacatan la orden del correspondiente juzgado en cada uno de sus casos de cumplir con su prisión domiciliaria. En el momento en que son requeridos en los diferentes registros a personas que realiza la Policía Nacional, se les verifica, se les solicita algún permiso para estar fuera de la residencia y no lo acreditan. Son dejadas a disposición del INPEC, se verifican los antecedentes a través de la PDA y posteriormente se oficia también, ya es un trámite que realiza el INPEC, al juzgado que tiene el caso para que reevalúe la medida que tiene. Estos sujetos no cuentan con un permiso por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.